¡Todos a tierra! ¡Infantería, preparados! ¡Aquilaros! ¡Al duendo! ¡Aquí, preparados para el combate! ¡Pizarro! ¡Adelante! ¡Está pesado! ¡No, por hierro! ¡Al camionero! ¡Vamos! ¡Micas, adelante! ¡Más vivos! ¡Más vivos! ¡Vamos, abre esa bandida de lunes! ¡Atentos! ¡Todos aquí! ¡Al fondo! ¡Vamos! ¡Por esa mentira! ¡Bueno! ¡Aquí, sí! ¡No has oído! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Maldito ruido! ¡Capitán Juan de la Bandera! ¡De amor a esta guerra! ¡Toma de guerra! ¡Cuánto queráis, señor! ¡Vamos! ¡No! 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 SILENCIO ¡Un arcabuz! SILENCIO Desconfíate de los indios, señor. Son triccioneros. SILENCIO SILENCIO Estamos completamente rodeados, SILENCIO Capitanes, proteged al gobernador. ¡Arcabuzeros! ¡Infantería a sus posiciones! ¡Vamos, vamos! ¡Que nadie dispare! Estos salvajes, Excelencia, el único lenguaje que entienden es el de la fuerza. ¡Que nadie dispare! SILENCIO 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 SILENCIO